¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ese es el paso tres cuartos que normalmente, pero pues para los niños y para la forma de aprender es con esta nomatopía. Entonces, vamos a ir. ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Con derecho! ¡Café, chocolate y pan! ¡Café, chocolate y pan! ¡Café, chocolate y pan! ¡Café, chocolate y pan! Más grande, el pie sobre la rodilla. Café, chocolate y pan. Café, chocolate y pan. Café, chocolate y pan. Listo, esto. Ahora lo vamos a hacer más chiquitico. Ese caminadito está viendo que lo vamos a hacer más chiquitico. Pero con el mismo café, chocolate y pan. Un, dos, tres, cuatro. Café, chocolate y pan. Caminadito. Café, chocolate y pan. Café, chocolate y pan. No lo escucho. Café, chocolate y pan. Café, chocolate y pan. Café, chocolate y pan. Café, chocolate y pan. Ahora vamos a ir en un circulito. Y ustedes van cantando. Listo. Un, dos, tres, cuatro. Café, chocolate y pan. Café, chocolate y pan. Más grande. Café, chocolate y pan. Café, chocolate y pan. Café, chocolate y pan. Café, chocolate y pan. Esto. Ese es el paso tres cuartos Que normalmente Pero pues para los niños y para la forma De aprender es con esta nomatopía Entonces Listo, vamos a ir Un, dos, tres, cuatro Con derecho Café, chocolate y pan Café, chocolate y pan Café, chocolate y pan Café, chocolate y pan Más cremos el pie, sobre la rodilla Café, chocolate y pan Café, chocolate y pan Café, chocolate y pan Listo, ahora lo vamos a hacer más chiquitico Ese caminadito que saben lo vamos a hacer más chiquitico Pero con el mismo café, chocolate y pan Un, dos, tres, cuatro Café, chocolate y pan Caminadito Café, chocolate y pan Café, chocolate y pan No lo escucho Café, chocolate y pan Agrupaciones más antiguas, tiene 37 años Entonces, siempre se hace con el derecho Pero no tiene como importancia como tal Entonces, pie derecho atrás Vuelve al centro Pie izquierdo adelante Vuelve al centro Pie derecho atrás Vuelve al centro Pie derecho adelante Vuelve al centro Entonces, ahora sí vamos a tocar un poquitico Para poder hacer más chiquito ¡Vamos! ¡Gracias! Listo, hay una parte en la tambora, entonces lo que hablaba es que Ismaelito hacía el quite, ¿sí? O lo que es el barato. ¿Por qué barato? Ah, porque es muy barato, salir y le salió barato, quitarle a la otra pareja sin tener que conquistarla ni nada, sino que fue súper fácil quitarle a la pareja, aunque a veces no debería ser tan fácil. Entonces vamos a tratar de hacer un poquito como la rueda y luego vamos a pasar a hacer un poquito de lo que son los aires en la tambora, como tal, en los instrumentos. Entonces, normalmente en gamarra cesar siempre están los músicos, las voces y la pareja, el hombre, que está al lado de la mujer que va a sacar a bailar. En gamarra cesar, ¿por qué en toma la vega es diferente? En toma la vega el hombre está al otro lado, están al otro lado. Y en el paso también es diferente porque están la pareja juntos, al otro lado. Entonces estamos hablando de gamarra cesar. En gamarra cesar el hombre siempre está al lado de la mujer con la que quiere salir a bailar. Entonces, el quite es igual que en el bulleringue, como tal, se hace el barato, lo importante es mantener la falda en gamarra cesar, no se sube, sino que va acá abajo, normalmente es mano adelante, mano atrás. La mujer indica, normalmente, este es un baile matronas, en donde la mujer era como la que en gamarra cesar, la que llamaba, la que llevaba siempre el baile. Sin embargo, el hombre también con su sombrero, él indica. Cuando él muestra el sombrero así, es porque él lleva. Cuando él voltea el sombrero, es porque la mujer lo está llevando. Es importante en la parte del sombrero. Entonces, el sombrero, el hombre, normalmente, en gamarra cesar, la mujer de gamarra cesar es muy elegante, le gusta darle rico. Entonces, la postura corporal no es agachada, sino que es así derechita, se agacha simplemente para hacer los remates. Es lo único. Entonces, vamos a hacer un poquito de ruido y luego vamos pasando todos. ¿Listo? Sí podemos, ya sé que sí, ya los he visto. El gozado, que normalmente dicen berroche, pero es el gozado que está a la mitad de la canción. Y el gozado, pues ya es un poquito más cadencioso, que se baila con la pareja, es la parte más cerca, a la que uno está cerca con la pareja. El resto, pues no se toca, igual como los otros bailes cantados, no se toca a la mujer, ni se toca al hombre. Pero el gozado sí es el proceso, es la parte del coqueteo, más cerquita con la pareja. Es cadencioso, no es circular, sino es cadencioso acá. No es circular, es cadencioso en gamarra cesar. Sombrerito blanco, quítate del sol, mira que te quemas con el resplandor. Ay, que te quemas con el resplandor. Sombrerito blanco, quítate del sol, mira que te quemas con el resplandor. Ay, que te quemas con el resplandor. Dile que yo me vaya, que te acuerdas de mí. Solamente la vida, por el resplandor. Solamente la vida, por el resplandor. Soy bequito blanco, quítate del sol, mira que te quemas con el resplandor. Mira que te quemas con el resplandor. Dile que yo voy a bailar con pareja, es la misma cuata. Dile que yo me vaya, que te quemas con el resplandor. Hay unos pasos básicos en Camarra César que son la invitación, la mujer le dice que no ¿Cómo lo rechaza? Simplemente da un giro el hombre vuelve a dar otra vuelta, vuelve a invitarla ahí se sale a bailar y se hay el recorrido, el 8, el 5 y el 4 estos son los siguientes entonces, recorrido voy con el mar, el círculos o el 8 o el medio barrio el 5 es como una V que vamos a hacer entre los dos entonces el 5, hacemos el 5 regreso y cuando terminamos siempre cada figura ahí es un remato por derecho y por izquierdo el 4 es como si fuera aquí invertido pero frente a frente entonces me encuentro con él y así es y lo mismo y remato ¿verdad? y el 8 el 8 infinito esos son los pasos básicos en la tambora de Camarra César y así continuamos cuando venga mi sombrero me voy a pegar regaño porque yo le tengo dicho que el sereno le hace daño porque yo le tengo dicho que el sereno le hace daño sonrere sonrereito blanco quítate el sol sonrereito blanco quítate el sol el día que te quema con el ventrante sonrereito blanco hay día que te quema con el ventrante Ay, que te quema con el recalcón Si te he ido canto, quítate el sol Mira que te quema con el recalcón Ay, mira que te quema con el recalcón Si te he ido canto, quítate el sol Mira que te quema con el recalcón Mira que te quema con el recalcón ¡Suscríbete y activa la campanita!